buenas amigos del canal soy yo animake y estamos hoy pues en otra jugada luker no pero esta es de tristana muy graciosa y bueno pues espero que os guste como siempre y bueno pues aquí da comienzo el vídeo es falso va a ser que no va a ser que no va a ser que no me voy corriendo me voy corriendo yo no me lo creo lo que le he hecho al monó hoy la suerte te sonríe va a ser que no